ah hola y bienvenidos presas a gary de conocimiento humano y bueno pues aquí tenemos el póster de lo que vamos a hablar porque es una película lo suficientemente interesante 1975 es cuando se estrena y nosotras aquí están viendo el póster el show de terror de rock es una historia que parecería que era transgresora en su época un musical que hablaba del doctor franken forter el cual pues podríamos decir que es de la comunidad lgbt ahora como lo dicen cuiseta y que resulta ser que pues hablaban nada más de estas perversiones no y la creación de un pues ente llamado rocky el cual pues nada más se iba a servir para complacer las aficiones de franken forter no más toda la gente rara involucrada alrededor como de un castillo no la historia comienza bien particular con brady janet en el cual este pues son como que una boda y de ahí se les atraviesa un funeral después una llovizna a todo lo que da no pueden llegar a su destino de origen y se desvían toman un camino y llegan aquí a donde está como este castillo como que vampiresco y ahí empieza la aventura para brady janet como tal no y entre musicales y entre eso pues vemos como todo ahí como si fuera unos sin sentidos para esto es muy interesante comentarles que pues tiene un trasfondo en el cual desgraciadamente al pasar en español esta canción de julissa que le puso el baile del sapo que proviene de esta de show de tedor de rocky pues en primero pues nada más le puso por ser un sapo un reptil y y sabemos la versión en español que das un paso a la derecha un paso para atrás la pelvis girar y todo ese relajo sin embargo cuando vas viendo la versión en inglés que no tiene nada que ver de lo que hablas es de viajes en el tiempo así de fácil y de eso habla de cómo estos entes pudieron haber viajado para llegar a la tierra e implementar todas sus perversiones y fantasías y a través de esto también como este crean a rocky más aparte pues que también estos que no tienen humanidad alguna por llamarlo de algún modo tienen cosas particulares entre entre esto pues vemos muchas cosas muchos simbolismos y donde nos está advirtiendo este cuate de que pues existen entes no humanos que le encanta jugar con el ser humano y activar las perversiones más perversiones más perversas eso es lo que trata de decir esta película muy interesante muy simbológica ciertamente y que para 1975 en lo que sabemos que estaba la era hippie lippie pues se toma más que todo como una liberación sexual y cual liberación sexual lo que está hablando esta película es a lo que se atreven estos entes que hablan de perversiones sexuales de toda índole de un meterse un todo contra todos y que como frankenforter es este un personaje pues descarado un personaje valemá este un personaje que tiene todo estos pues intenciones de de llevar toda clase de perversiones porque también vemos cómo es el temperamento de janet cómo es el temperamento del marido y que que los tratan y que pudiera ser que ahorita podríamos usar la palabra de mojigatos cuando no es que sean mojigatos lo que pasa es que ellos tenían otra concepción de lo que es este el amor lo que es una pareja y estar casados estar este pues de todas maneras y llamarlo así una relación que pues entrecomillado vamos a llamar en los estándares de hombre mujer procrear y todo este tipo de cosas que ciertamente pues se vienen transfigurando cuando entran a esta como castillo de de frankenforter y como empiezan a descubrir cosas genial que ni tenían idea que que pudieran existir y como también se habla a través de los viajes en el tiempo de estos bailables y hacerte toda una apuesta musical y toda revuelta para que no es con las verdaderas claves que hay dentro de el show de terror de rocky y que pues bien aventurado a lo a generaciones hasta ahorita de lo que les hablan nada más es de la liberación sexual según no y de que todo mundo haga lo que se le dé la gana y se cueste con quien se le dé la gana y e irse por todos los protocolos este que ya estaban establecidos y que pues estos vienen a romper dentro de la de la película tan sólo hay que ver desde el principio cómo aparecen estos labios rojos y que pues tan tuvo éxito esta puesta en película que ya después lo que vamos a ir viendo es cómo se transforma en una obra de teatro y cómo te lo plantean que la última puesta que se hizo en teatro para televisión meten a un trans para hacer de frankenforter y que pues estaría idóneo porque pues obviamente ya sabemos que aunque sean trans y con la pena son hombres de adn aún así se pongan todo lo posticio se metan todas las hormonas sabidas y por haber pues en adn siguen siendo hombres entonces creo que encarna muy bien a cómo se pone a un trans que pues no es trans pues nada más es hay un recoveco de 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 hormonas y de cuestiones estéticas y para interpretar a frankenforter entonces creo que es una historia que se tiene que ver no una sino 20 veces para que le captes a toda la locura que entrecomillada que ocurre dentro de la historia y como es que digo no les estoy develando el hilo negro porque pues todo mundo ha visto esta puesta en escena y todo mundo sabe de qué trata o sea no no estoy diciendo algo que nadie haya visto y como pues según tienen que dejar el planeta porque si se ve este 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 tipo de cuestiones y que pues ciertamente a lo mejor nos dan ciertas claves dentro de esta historia que son pues verdades ciertamente de cómo vivimos ahora un 2020 si no nos venían advirtiendo en esta película de el show de terror de rocky no si ya viste pues me puedes decir que te parece esta historia este me puedes dejar tu like tu comentario inscribirte darle clic a la campanita gracias a la gente que se está inscribiendo porque aquí estamos viendo el lado b de las cosas o el lado por detrás de lo que sucede en estas puestas en escena y también gracias por estar viendo lo de las noticias les digo va a haber investigaciones que a lo mejor les va a gustar el asunto y bueno por mi parte es todo esta fue prisa zagari y si te la recomiendo para que no la veas una ni dos sino que le des vueltas y vueltas y vueltas y vas sacando tus conclusiones de que va más allá de lo que es la perversión por mi parte es todo y que tengas buena la verdad